¿Cómo se ha convertido en el gobierno de la provincia del Chaco? Que intranquilizaron a la sociedad, como gobernante y como responsable de la administración de la provincia del Chaco, les quiero decir a los ciudadanos que mis deseos son de que vivamos un fin de años de tolerancia, de encuentros familiares, de sinceridad. De realmente que el 25, que es Navidad, sea una fiesta espiritual, sea una fiesta de la cristianidad. Y que el año nuevo nos encuentre, como siempre, unidos a los chaqueños por un proyecto común, por un proyecto de trabajo, por un proyecto de mejor futuro. Y que nuestros jóvenes sepan que estamos a su disposición para guiarlos, para controlarlos. Y que la familia, en este fin de año, puedan pasar momentos que le den en el futuro a estos chicos y a estos niños, a estos jóvenes, que esperan mucho de nosotros. Felicidad, proyectos de vida, proyectos de convivencia, y eso es lo que espera toda la ciudadanía de la Argentina. Así que todos juntos, todos en familias, pasemos unas felices fiestas y también toda la población del Chaco. Les deseo que esto sea realmente un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad y un mensaje de prosperidad para el futuro. Gracias. Gracias.